Amigos míos, encontré una sala de masajes detrás de este túnel Muy buenas tardes venaditos, estoy en Los Olivos, exactamente en la Panamericana Norte Hacia mi espalda está la avenida Marañón y el día de hoy voy a ir a hacer una visita a un negocio muy bueno, muy respetable Está en el rubro de las salas de masajes A mis espaldas está el paradero caseta Están viendo un puente peatonal ahí para todos los carros También ahí está un terminal de buses, donde todos los buses se van al norte del Perú Entonces, acompáñame a esta aventura Uno puede llegar acá por el Metropolitano, tendría que bajarse en la estación Carlos Izaguirre Y de ahí caminar y tomar uno de los buses que vienen por la Panamericana Norte Y bajarse en lo que es paradero caseta Cruzas ese puentecito y bueno, ya estarías allí cerca en la misma avenida Marañón Pero yo voy a cruzar por otro lado Allí es el paradero caseta y vamos a entrar por este túnelcito Que es donde solamente las motos, mototaxis y motos lineales entran Miren, aquí va a entrar a mi espalda una moto y vamos a seguirla rápidamente Ahí sale una Y ahí viene otra ¡Vamos! ¡Vamos a seguirla! ¡Uh! ¡Epa! ¿Qué es esta vaina, loco? ¡Uh! Acá arriba está la Panamericana Norte Y bueno, ya estamos cruzando Hacia lo que es la avenida Marañón Muy cerca acá También hay otro chonguito que está dando la hora Miren esa vaina Pero bueno, ustedes crucen ese puente peatonal Si es que vienen del centro de Lima o del sur Ya para los que vienen del norte Pues solamente bájense acá Y vayan caminando Hasta la avenida Marañón que está allá Hacer este tipo de reportajes siempre es bueno Para despejar dudas de los interesados De aquellos que Están con las ganas de ir al lugar Pero que no tienen una referencia confiable No saben cómo llegar No saben los verdaderos precios del verdadero menú No saben quiénes conforman el personal de estos Respetables negocios No saben si es recomendable Caro o barato Y finalmente no saben si vale la pena Y en este video les mostraremos Una pequeña parte del video Que ya está compartido en la zona privada De este canal de YouTube Claro que en esta zona privada Hay mucha información más No solo de este lugar Sino de muchos más Y por supuesto Todo como debe ser Ya que un caballero informado Es un caballero Educado al cual no le toman el pelo Y en este mundo rosa Tomar el pelo equivale a mucho dinero De hecho amigos Si es que uno va caminando Por acá Cruza la Panamericana En unos 15 minutos caminando Llega A la zona rosa De Lima Norte O sea Al distinguido local Al templo Al respetable lugar Llamado Sirenitas ¿Cuántas veces vos hijas? No Adelante ¿Qué pasa con el masaje de caballero? ¿Señorita? Ahí está el masaje de Lima Ah Claro Por supuesto Si me habían enviado Por el Facebook Sí, sí Y que pero Se han estado ocupados ahorita Yo creo que mi compañera Está atendiendo recién Y es cita del caballero ¿Para ella? ¿La señorita? Ah Ahí sí Ah Ah, ya O sea ¿Y cuánto tiempo tiene? Medio hora Pues después de medria Lo atendré Porque necesito ¿Media hora o más? ¿O una hora? Dependiendo de qué Señor te va a pagar Ah, ya, ya, ya Ahí está la otra señorita Ah Ahí es la otra señorita Ah, ya, ya, ya Vamos a comentar con el señor Que es el de Como Ando No me lo voy a pagar Bueno Si, pues entonces este... ¿La sensitiva? ¿La sensitiva? Ajá Ahí aplica La media hora está aquí Y la alta se hace muy mucho ¿Y esa de acá? Eso solamente es... Eso es relajante Conducimiento Es que solamente es la sensitiva ¿Cómo le ponen aquí? Sí, mira, ya ¿Qué pasa con el efectivo ya, perfecto? ¿Efectivo? Ja, ja, ok Bueno ¿Te has pasado los servicios? Sí, por favor Y es la última, por un transparente Ya, ya, ok ¿El baño? Ya, le ha ido un montón de... Después yo, el baño Tengo que jalar la bomba Ja, ja, ja Que fílico Au, mi cabeza Por acá está su atención Lleva tus cositas en el galiz Es una canina Ya Ah, va a ver ¿Han dejado sus llaves? Ah, no es mía Ya acaban de estar Hecho No, ¿qué? ¿Tú usas boca arriba o boca arriba? Boca arriba, supongo Ja, ja, ja ¿Por qué? ¿Por qué? No, mira, si tienes una hora de discutir Yo, ambos problemas, acabo su boca arriba Ah, ¿o tanto el tiempo? No, es... ¿Con las luces no te cae bien? ¿Esto no está bien? O sea, no se acuerdan Yo siento que te acompaña No, 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 no Ah, ya ¿Quién está? ¿Por qué? O sea, cuando estoy aquí Siempre que... ¿Es por esa razón que...? No, 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 se debe el cambio ¿Ah? El cambio Ah, entiendo ¿Como ser ella o no ser ella o...? ¿Qué me ha costado? No, la crema está fría, así que no te va a desestremecer Me entiendo ¿Tienes el proyecto? No ¿Dónde? Por eso, justo sale ella Ahora le digo, si gusta puedo atenderlo yo Pero a mí como ella no es moda Pero, ah, normal, no digo nada Nada, nada Porque se sacan cita y... Pero normal Ah, ok Ya se atendieron antes del gusto Ahora, como yo también tuve tres días seguidas Ah, sí Y... Escúchame, claro Ah, ok Dependiendo, es como ella también su cita viene Normal, sí se atiende ¿Como te llamas? Aurora Aurora El tuyo, disculpa Yo, no, Gerardo 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 ¿Gerardo o Gerardo? Gerardo Gerardo ¿Y por qué eres Gerardito? El pequeño niño ¿Y quién eres? El pequeño niño Eh... ¿Cuántas chicas? ¿Cómo son ustedes? Ah, cariñosos Y... ¿Como de cariño? Sí, cariñosos ¿Y cómo es el... El otro... Ah, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿En serio? No sé Podríamos hacer algo que Beatriz A ver ¿Has visto? ¿Has visto? Ah jejeje ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Ah, ¿ memoriales? Bueno amigos, espero que les haya gustado este video Sé que muchos de nosotros quieren ver más Pero lamentablemente cuando es un video público O sea, lo puede ver cualquier persona en el mundo Necesariamente tenemos que abstenernos de ciertas cosas Porque YouTube, al igual que Facebook, Instagram, hasta el TikTok Son plataformas que tienen muchas reglas Las cuales hay que respetarlas Pero si es que usted desea conocer mucho más de este video Y de otros lugares mucho mejores de lejos Y también los no tan mejores Los invito a unirse a la zona de miembros Mientras que yo voy a Plaza Norte a ver qué cosas más hay La zona de miembros es un espacio donde encuentras mucha información De este mundo bonito Así que ahí los espero También hay sorteos y mucha información Que me lo vas a agradecer